hola guerreros y guerras del campo como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo sobre razas caninas el día de hoy hablaremos sobre un perro que fue utilizado en la segunda guerra mundial por los estados unidos para cargar armamento y provisiones ya que tiene la capacidad de cargar hasta 20 kilogramos de peso este perro es el famoso alaskan malamut hoy hablaremos todo sobre él no debe ser confundido con el husky siberiano tiene muchas diferencias todo lo aclararemos en este vídeo hablaremos de sus características hablaremos de escucha los coyotes que acaba rápido antes de que me coman hablaremos absolutamente todo todo sobre esta interesante raza y también por favor les pido que se suscriban al canal solamente darle click en el botoncito rojo ya que han escritos entonces señores espero que les guste el vídeo se queden todo el vídeo y vamos a empezar alaskan malamut o también conocido como malamut de alaska se puede decir que son directamente descendientes del lobo ártico gracias a su gran parecido originaria de la zona ártica más exactamente alaska eeuu es uno de los perros más antiguos del mundo es un perro de trineo muy fuerte capaz de cargar hasta 20 kilogramos de peso llevándolos durante varios kilómetros como les expliqué al comienzo del vídeo eran tan fuertes que fue utilizado para realizar expediciones al círculo polar a cargo del almirante birr un dato que se me olvidó mencionar es que durante la segunda guerra mundial fuera de cargar el armamento también fue utilizado como perro de rescate el malamut fue criado por la tribu inuit llamada malemut male que significa desconocido y mi pueblo de ahí el nombre malamut esta tribu era muy conocida por su coraje y habilidad para la caza y la pesca estos perros eran muy queridos en aquel entonces por la fuerza resistencia y belleza desempeñando eficientemente la labor de tiro superando a los demás perros nórdicos vámonos con las características antes de empezar les explicaré cuáles son las diferencias entre el malamut y el husky siberiano ya que estas dos razas suelen ser confundidas muy a menudo como les expliqué en el anterior vídeo del husky siberiano que los dejo aquí arriba los dos son nórdicos los dos son muy antiguos tienen colores similares son del grupo de los huskies estas son las diferencias el alaskan tiene una cabeza de mayor tamaño y el rostro muy grueso con orejas más pequeñas y un hocico ancho a diferencia del husky que tiene orejas más grandes un rostro más fino y una cabeza de tamaño medio en relación corporal a cuanto el tamaño el malamut es más grande y musculoso los ojos del malamut son castaños y los del husky presentan varias coloraciones uno es americano y el otro es ruso continuamos con las características del alaskan el alaskan es un perro de cuerpo fuerte musculoso y robusto con la capacidad de tirar cargas muy pesadas el pelaje es muy espeso para poder superar las bajas temperaturas tiene dos capas una externa espesa y áspera y una interna lanuda con pelaje más largo en la zona del cuello y hombros los colores más predominantes son el negro con blanco pero también café con blanco gris con blanco o rojo con blanco un dato importante su pelaje cuando se moja no se reduce como pasa con otras razas no sé si ustedes han visto muchos perros cuando se mojan quedan más pequeños por ejemplo usted moja un pudor y queda como la mitad de lo que era continuemos los machos tienen una altura entre 62 a 70 centímetros y las hembras entre 56 a 66 centímetros con un peso entre 46 a 51 kilogramos tiene una esperanza de vida entre 10 a 12 años hablaremos de su comportamiento es imponente con la cabeza erguida dando la impresión de ser un perro intimidante pero la verdad es que es un perro muy cariñoso y juguetón inclusive se dice que no sirve para seguridad gracias a su carácter amable se recomienda distraerlo y socializarlo desde cachorro para poder lograr un perro equilibrado inclusive reentrenamiento una vez por semana en la edad adulta ya que son bastante inteligentes y necesitan aprender cada día más nuevos trucos por sus características similares a un lobo es un perro muy independiente que necesita un buen líder a quien seguir el fiel con su amo y muy pero muy cariñoso con los niños y juguetón con los niños en cuanto a los demás perros se recomienda mantenerlo vigilado ya que por su instinto dominante puede atacar y ocasionar problemas razón por la que se recomienda que el dueño sea un dueño experimentado cuidados se requiere ejercicio diario moderado no tiene que ser así extremadamente fuerte que corriendo todo el día no con un ejercicio moderado es suficiente tener cuidado en los climas cálidos ya que puede sufrir un choque de calor el cual puede ser fatal lo ideal es tenerlo en patios o jardines donde pueda moverse y ejercitarse con facilidad si usted quiere tener un apartamento pequeño en la ciudad tiene que sacarlo por lo menos unas dos veces al día respondiendo a la miniatura es uno de las pocas razas de perros que no huele a perros eso es increíble lo que es una ventaja porque no necesita bañarlo frecuentemente lo que sí necesita es cepillarlo dos veces al día salud es un perro que no ha sufrido modificaciones genéticas lo cual lo hace muy resistente a enfermedades siendo una de las más sanas del mundo por mucho sufre de choques de calor pero ustedes mismos lo pueden evitar y por su tamaño en edad avanzada displasia de cadera vamos a hablar de algunas curiosidades estos perros tenían la capacidad de cazar osos polares y otros mamíferos una cosa increíble es que las perras malamud cuidaban y abregaban a los bebés de la tribu inuit super guau requete guau 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 este perro no ladra sino aúlla en la actualidad sigue siendo utilizado como perro de búsqueda y rescate de personas atrapadas en la nieve bueno hemos terminado por favor dejen sus comentarios si les gustó que les pareció que faltó y nos vemos en un próximo vídeo y no olviden suscribirse que me ayudaría mucho pero guerreros nos vemos en un próximo vídeo chao chao